Benefician a más de 500 familias de colonias y comisarías de la capital bucateca. El día de hoy venimos a entregar bonos por 758 acciones de vivienda que se han prioriciado durante todo el año 2015 y donde estamos invirtiendo 50 millones de pesos. 50 millones de pesos es muchísimo dinero. Con estas acciones el Ayuntamiento de Mérida trabaja para transparentar los recursos invertidos. El acto que nos reúne hoy tiene dos elementos que definen la Mérida Blanca los cuales son la transparencia y la accesibilidad universal. Los recursos se transparentan desde el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal y principalmente por cada uno de ustedes que hoy son parte de esto. Otorgar un patrimonio a las familias es prioridad para la autoridad municipal. Para este ayuntamiento que encabeza el alcalde Mauricio Vila Adosal un espacio digno para vivir es mucho más que unas paredes o un techo. Es un espacio de convivencia, de unión familiar. Es donde educamos, donde reímos y donde compartimos nuestros sueños. Así mismo para el próximo año se pretende beneficiar a un mayor número de personas con el subsidio para la vivienda. Definitivamente es una de las formas en que el ayuntamiento y desde luego el alcalde han tenido reciprocidad en relación a esa zona que es de las más vulnerables de la ciudad y definitivamente el compromiso es por parte del alcalde Mauricio Vila que el año que viene va a haber mayor número de beneficiarios y un número importante de recursos destinados precisamente a vivienda. Con estas acciones el ayuntamiento de Mérida continúa comprometido a fin de mejorar la calidad de vida de los meridianos y sus familias.